Los libros que vamos a presentar esta mañana y que han sido publicados y editados por el Instituto de Estudios Albacetenses son Castillos y Torres de Albacete, de José Luis Simón García, autor que nos acompaña esta mañana, al cual le quiero agradecer su presencia en esta rueda de prensa, natural de Almanza y doctor en Historia por la Universidad de Alicante. El segundo libro que vamos a presentar, titulado Contextos cerámicos del siglo VIII en el Tolmo de Minateda, galardonado con el premio de Arqueología Joaquín Sánchez Jiménez 2009, premio que otorga el Instituto de Estudios Albacetenses y cuya autora, Victoria Amorós Ruiz, también nos acompaña esta mañana y también quiero agradecer su presencia. El Instituto, no en vano, organismo autónomo de la Diputación Provincial, la institución que financia el 100% del instituto, es la mayor editora, sobre todo de libros científicos, de la provincia de Albacete. Su labor investigadora se desplama en las publicaciones, tanto en las revistas científicas como en las publicaciones a una media de 12 anuales, pero también tiene un trabajo previo que da, en muchos casos, lugar a esas publicaciones, y son los premios y ayudas a la investigación. Creo que hoy día es todavía más importante y el Instituto, una vez que tengamos nuestros presupuestos, reforzará lo que es esa aportación, porque no hay sociedad que no avance si no es a través de la investigación. Uno de los trabajos, que ahora hablará de su trabajo, es Victoria Amorós, el premio de arqueología Joaquín Sánchez-Gemérez. El instituto tiene cinco premios y uno de ellos es el de arqueología, que lleva el nombre de una de las figuras más insignes de la arqueología de Albacete, que es don Joaquín Sánchez-Gemérez. Y el otro es José Luis Simón, que también en numerosas ocasiones ha optado también a ayudas a la investigación. Un almanceño que ha hecho lo que en algún medio de comunicación, de forma muy certera, ha denominado la Biblia de los castillos. Tanto uno como otro se han hecho edición digital y, en algunos casos, se han hecho también un número reducido de ejemplares en papel. Lo que no quiere decir que no se pueda seguir haciendo más en papel será previa demanda. Es decir, se podrán demandar y pagar el importe en papel. Pero la edición digital, que es el coste donde incluye, entre otras cosas, la maquetación, en fin, todos los costes, digamos, la base del coste, pues lo asume el instituto. Y lo asume, repito, y quiero ponerlo en valor, gracias a la Diputación Provincial, que incluso en estos momentos, que todos conocemos, sigue apostando por mantener viva una institución como el Instituto de Estudios Saludocetenses. Y por eso le quiero dar las gracias. A lo largo de mi carrera, que ya son 30 años dedicado a la arqueología de la provincia de Albacete, el organismo que ha apoyado, que me ha subvencionado y que me ha publicado a la mayoría de mis trabajos es la Diputación de Albacete, a través del Instituto de Estudios Saludocetenses. Y, por lo tanto, no tengo más que agradecimientos por esa labor constante y, muchas veces, desconocida, de apoyo a lo que se llama investigación de ciencias sociales. Si normalmente la gente, los de ciencias técnicas o de ciencias de otras áreas, se quejan de falta de financiación, imagínense, en ciencias sociales, donde, en teoría, lo hacemos, como me dice todo el mundo, por amor al arte. Pues, mire usted, por amor al arte, sí, pero no. Y, sobre todo, porque hace ya 30 años, cuando yo empecé la investigación en el campo de la arqueología de la provincia de Albacete, había un panorama muy desigual del conocimiento de la historia de Albacete con respecto, no solamente a otro sitio de la Península Ibérica o del Estado Español, sino de la propia Castilla-La Mancha. Es decir, comparado con la historia de Toledo, comparado con la historia de Cuenca, Albacete parecía que no tenía historia, cosa que, en principio, me revelaba y, en segundo lugar, se ha demostrado, con el paso del tiempo, que es completamente incierto. Y había temas, como este de los castillos, que todo el mundo lo daba por obvio, son unos edificios que vemos todos los días cuando cruzamos nuestras carreteras y nuestros caminos de la provincia, pero, verdaderamente, ¿qué había pasado allí? ¿Cómo se habían configurado? ¿Qué historias había detrás de ellos? Pues, no se había abordado nunca. Resulta, muchas veces, paradójico, pero, para mí, sinceramente, es una fortuna porque me encuentro un campo completamente virgen para la investigación de algo que es tan allegado a nosotros, como son los castillos y las torres, que, muchas veces, nos llamamos como nos llamamos, de Llin, de Tobarra, de Almanza, de Chinchilla, porque esos castillos son los que pusieron nombre a esos lugares y a esas poblaciones. Son diez años de trabajo, es una década de investigación, pero creo que es una de mis obras arqueológicas más redondas que me han quedado. Estoy muy satisfecho de este hijo, de mi tercer hijo o cuarto hijo, porque esta sería mi segunda tesis doctoral, y espero que es un regalo que la Diputación me hizo a mí financiando esta obra y que yo le hago a los albaceteños para que la disfruten, para que la aprovechen y para que de ellas traigan toda la información que necesiten, pues, para esas guías de castillos, para fomentar el turismo, para fomentar esa visita interior y que tenga un contenido, eso que hoy en día hablamos de Lima, Ardem, así, pues, en ciencias sociales, es poder viajar a una de nuestras comarcas, disfrutar de su gastronomía, de su paisaje y disfrutar de su historia, porque muchas veces lo que nos encontramos es que detrás de ese viaje, detrás de esos castillos, nos falta un poco saber qué de verdad pasó ahí. Y lo más divertido de todo, que siempre lo comento a mis alumnos, es que la historia real de estos castillos es mucho más fascinante que la historia ficticia que muchas veces se cuentan de túneles, castillos, princesas y amoríos. No, no, hay mucho más interesante la de verdad que esa ficción. Y, por lo tanto, espero que este libro sea mi aportación a la historia de Albacete para que todos los albaceteños puedan disfrutar de ella. El Tolmo de Minatera, que es donde yo he venido desarrollando mi labor como arqueóloga y del que trata el tema, el libro que han editado, sobre las cerámicas que van de la transición del mundo tardo antiguo a la época alto medieval, que es, sobre todo, donde se centra la investigación del Tolmo de Minatera. Un yacimiento único, no solamente en la provincia de Albacete, sino en todo el sureste. Muy bonito, al que yo invito a que todo el mundo vaya y lo conozca. Y detrás de este trabajo hay no solamente un trabajo personal, sino un trabajo de un equipo muy importante, dirigido desde la Universidad de Alicante y desde el Museo de Albacete, desde el Museo Provincial de Albacete. Y el trabajo que muchas veces se viene realizando a motu propio, cuando encuentras instituciones que te lo apoyan, no solamente con financiación, sino que le dan divulgación, como en este caso, es importantísimo. De hecho, de ahí, yo creo que, después de lo que ha dicho don José Luis Simón, lo único que puedo hacer es agradecer el esfuerzo que hace la Diputación de Albacete y que lo siga manteniendo, porque es casi vital, no solamente para el conocimiento de la historia, sino para el desarrollo de las comarcas donde se encuentran los yacimientos, porque es la forma que tienen, de esta manera, de que los yacimientos no se quedan solamente como estudios históricos, sino que se integren dentro de las comarcas y pueden ayudarle a su evolución económica.